Te vas como brisa de mar Y vuelves como un huracán Sos la cura y enfermedad Como el mar que viene y va Voy olvidando y te acercas Me ilusionas y te escapas Veo la luz y oscuridad En tu transitar No sé confiar Quiero arrancarte de mi pecho Y lanzarte hacia el olvido Y no vuelvas más Deja cicatrizar mi alma Quiero cicatrizar mi alma Tranquila que ya aprendí a carrear Con mi sufrir No me quedan lágrimas Deja cicatrizar mi alma Quiero cicatrizar mi alma Para quien cuide este amor Me susurras en el viento Disimulas y te busco Te vas como brisa de mar Y vuelves como un huracán Sos la cura y enfermedad Hey, como el mar Que viene y va Quiero arrancarte de mi pecho Y lanzarte hacia el olvido Y no vuelvas más Deja cicatrizar mi alma Quiero cicatrizar mi alma Tranquila que ya aprendí a carrear Con mi sufrir No me quedan lágrimas Deja cicatrizar mi alma Quiero cicatrizar mi alma Para quien cuide este amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.